Entre Copa y Copa Que en negro recuerdo me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las falta el licor En cambio y así me matan En cambio y así me matan Entre más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar